La confesión de Kahn Yaman sobre Demet Ozdemir sacudió la agenda. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, me alegraría que se suscribieran a mi canal, me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos. Amigos, estoy esperando sus comentarios. Conmovedora confesión de Kahn Yaman, aunque nadie lo crea. Demet siempre estuvo conmigo. Kahn Yaman es uno de los actores más populares. Turquille sorprendió a sus aficionados y a los medios con su comunicado. Sacudirá el mundo de las revistas. Yaman dijo, aunque nadie creía en mí, Demet creyó en mí. Él también me apoyó. ¿Qué pasó detrás de escena de esta relación tan especial entre nosotros dos? Sorprendente confesión de Kahn Yaman, apoyo especial a Demet Ozdemir. Esta confesión de Kahn Yaman planteó nuevos interrogantes sobre su relación con Demet Ozdemir. Yaman volvió a sacudir el mundo de las revistas con estas palabras. El vínculo especial entre ambos, Kahn Yaman surgió con el apoyo de Demet Ozdemir. Kahn Yaman destacó el apoyo que le brindó Demet Ozdemir y reveló el vínculo especial que existe entre ellos. Existe entre ambos. ¿Cómo resonó el apoyo de Demet a Yaman en el mundo de las revistas? Secretos de la declaración de Kahn Yaman. Los recuerdos secretos de Demet y Kahn. ¿Qué secretos se esconden detrás de la declaración de Kahn Yaman sobre el vínculo especial entre ambos? ¿Cómo los recuerdos secretos que Demet y Kahn tienen juntos tomarán forma a la luz de esta confesión? El papel de Demet Ozdemir. Efecto de Demet en el éxito de Kahn Yaman. Kahn Yaman también cuenta detalles sobre el apoyo que le brindó Demet Ozdemir y explica su impacto. Que ambos estén uno encima del otro. ¿Cuál es la influencia de Demet en la carrera de Yaman? Los titulares de las revistas tiemblan. El amor de Kahn Yaman y Demet Ozdemir. ¿Cómo afecta el vínculo especial entre ambos a los titulares del príncipe? ¿Es sensacional? ¿Las declaraciones de Kahn Yaman todavía han reforzado las acusaciones de amor? La emotiva partida de Kahn Yaman. Demet Riesgeo con acento agudo todo por mí. El famoso actor hizo una emotiva salida al enfatizar lo importante que es Demet Ozdemir. Dinero. ¿Era curioso por qué Demet era un nombre tan importante para Yaman? Demet y Kahn. Rastros de amor tras un apoyo especial. ¿La declaración de Kahn Yaman fortaleció aún más las huellas del amor en la relación especial? ¿Entre ambos, se hará más evidente el vínculo emocional entre Demet y Kahn después de esta confesión? Demet se refirió a las palabras de Kahn Yaman. Él es mi garantía. Demet Ozdemir y Kahn Yaman. Manojo. Mencionado en palabras de Yaman. Demet creyó en mí y me apoyó. ¿Cómo reacciona Demet ante esta situación? Secretos entre los dos. ¿Por qué Yaman? ¿Puedes confiar en Demet? ¿Qué tienen de bueno estos? ¿Puede Yaman hacer una declaración? ¿Qué sorpresas les esperan a los medios y a los aficionados? ¿Los secretos del vínculo especial entre Demet y Kahn? La confesión de Kahn y Yaman que conmocionó al mundo. De revistas. Demet me entendió. ¿Puede la confesión de Yaman que conmocionó al mundo de la revista? ¿Las declaraciones de Yaman? ¿Estas palabras sobre su relación con Demet fortalecieron las afirmaciones del amor? Kahn Yaman y Demet Ozdemir duo. ¿Los secretos de la confianza mutua? ¿Cuáles son los secretos de esta relación especial entre Demet y Kahn? ¿Cuál es la base? ¿Confianza mutua entre los dos? ¿Las declaraciones de Kahn Yaman arrojan luz sobre los detalles? ¿Cuál es más especial? La emotiva partida de Kahn Yaman. Demet siempre me apoyó. La impresión de Kahn Yaman, quien expresó emocionado su apoyo a Demet Ozdemir, fue la de sus fans. Con estas declaraciones volvió a subrayar lo importante que es Demet para Yaman. Confesión que resonó en el mundo de las revistas. Las palabras de amor de Kahn Yaman. ¿Cómo resonó la confesión de Kahn Yaman en el mundo de las revistas? ¿Fueron hechos? ¿Las acusaciones de amor se han vuelto más fuertes tras estas declaraciones? Duo Kahn Yaman y Demet Ozdemir. Palabras mutuas. ¿Cuál es la base de este vínculo especial entre ambos? Haz tus palabras. ¿Podrá Yaman cumplir las promesas que se hicieron mutuamente debido a su confianza en Demet? El titular de la revista incluye las siguientes declaraciones de Kahn Yaman. Demet creyó en mí. ¿Cómo afectaron las declaraciones de Kahn Yaman a los titulares de los tabloides? ¿Qué impacto tuvo el apoyo de Demet Ozdemir a Yaman en la agenda de la revista? ¿Recuerdos especiales de la pareja? ¿Qué compartió Kahn Yaman con Demet? ¿Esta confesión de Kahn Yaman os recuerda a los recuerdos especiales de la pareja? ¿Es esto? ¿La confianza de Demet y Kahn se alimenta de sus recuerdos? Demet fue recordada con las siguientes palabras de Kahn Yaman. Ella es mi garantía. ¿Tembló? Ejemplo. ¿Cuál es la reacción de Demet ante esta situación y la fuerza del vínculo especial entre ellos? Kahn Yaman y Demet Ozdemir. Secretos del apoyo mutuo. ¿Cuáles son los secretos de esta relación especial entre Demet y Kahn? ¿Qué impacto tiene en el mundo? ¿Qué opinas sobre el apoyo mutuo de la revista al dúo? La confianza de Demet Ozdemir en Yaman. Él creyó en mí y me apoyó. ¿Por qué lo hizo el recordado Demet? Con estas palabras de Kahn Yaman, ¿confías tanto en Yaman? ¿Cómo se ven afectados los secretos de esta conexión? ¿Es exclusivo del mundo de las revistas entre ambos? Después de la declaración de Kahn Yaman. ¿Cuál será el futuro del dúo? ¿Cómo se moldeará el futuro del dúo? ¿Puede Yaman? Después de las declaraciones de... El mundo de las revistas espera ansiosamente otras nuevas. Hemos llegado al final del vídeo amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y cariño. Hasta luego nos vemos en el próximo vídeo.